...unos informales. Vamos a dar paso a la primera entrevista de la mañana. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, convocó de urgencia a la Mesa Política, el Secretariado Ejecutivo y las bancadas parlamentarias de esa fuerza política a una reunión que va a comenzar ahora sobre las 10 de la mañana para analizar acciones luego de que se supiera que una empresa con sede en Miami pidió al exjefe de la custodia presidencial de Luis Lacalle Pogo, Alejandro Astesiano, elaborar fichas sobre los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, los legisladores que denunciaron a jerarcas de gobierno por la extensión a Catón-Nazi de la concesión del puerto de Montevideo. Además, el Frente Amplio había creado ya una comisión que se encargará de dar seguimiento y evaluar acciones parlamentarias sobre el caso Astesiano. Esta semana van a tener lugar las primeras reuniones en ese sentido. Vamos a estar conversando sobre todo esto con uno de los legisladores que está integrando esta comisión, el senador Alejandro Sánchez. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Bienvenido, buen día. Bienvenido. Bueno, estaba previsto que comenzara a funcionar la comisión por el caso Astesiano, el caso Pasaportes, no sé cómo lo llaman ustedes en el Frente Amplio. El Odebrecht Uruguayo, ¿será? ¿Será el Odebrecht Uruguayo? Bueno, no sé. ¿Ya tienen ustedes elementos para decir que lo es? Bueno, en principio ahora lo que acaba de surgir es el pago de una comisión de esta misma empresa, en la nota que denuncia la diaria, lo que aparece claramente es que le hicieron una transferencia por Western Union a esta persona a partir de algunas comisiones y algunos intereses que tenía esta empresa que gestionaba, a su vez, la posibilidad de algunos contratos de otras empresas, porque eran gestores de terceros. No está claro el pago, por lo menos de lo que publicó la diaria, a cuenta de qué servicio sería, ¿no? Comisiones. Comisiones. No se sabe todavía de qué, pero es el pago de una comisión con un giro bancario, pero bueno, digo, más allá de eso, nosotros estamos tratando de... Perdón, ya para clarificar ese punto, ¿ustedes entienden que Astesiano por el rol que ocupaba tenía incompatibilidad para desarrollar otro tipo de tareas? No, 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 no tiene que ver con otro tipo de tareas o incompatibilidades, más allá de que Astesiano sale a decir ahora que no era funcionario público, era funcionario público, tenía un contrato de función pública, o sea, porque... Sí, él dice que era privado. Un contrato de adscripción, así que aparece... Un contrato de adscripción es un contrato público, ¿no? Lo que sí dice Astesiano en la nota hoy es lo que negó Rodrigo Ferrés en el Parlamento. Y lo que además está demostrado en los documentos de que Astesiano era el jefe porque sancionaba, ¿no? Igual, mínimamente interrumpo para esto. Lo de Odebrecht, que es fuerte, pero me parece que... A ver, el caso de Odebrecht era gente que recibía comisiones para adjudicar obras públicas con cometas, digamos, que, bueno, se beneficiaban adjudicándolas y llevaban una parte. Obvio. Acá lo que hay es... Acá recibí una plata, pero no sabe... No sabemos de qué, ni a gestiones de qué. No sabemos de qué, pero no estaba en un lugar donde decidí ese tipo de cosas, por eso me parece que... No, no, está bien, está bien. Está bien. Ahora, también se dio la situación de alguna reunión con algún empresario español que estaba licitando algunas cuestiones con el Ministerio de Transporte y, por tanto, en una reunión, también en los chats se habla de... Hay comisión o también se habla de la gestión de gente del entorno Balcedo, con que hay mucha guita en el medio, agitada... Bueno, hay una... Y bueno, todavía está el caso este enigmático que viene pescado del desierto, ¿no? Está ese otro caso que está ahí, que habrá que... Hay que profundizar en el investigación. El pescado congelado. El pescado congelado del desierto, ¿no? Entonces, yo diría... Él dice que era pescado en la entrevista. Sí, él dice que era pescado, parece que eran varios palets de pescado, ¿no? Ya de por sí ya tienen irregularidades bromatológicas, ¿no? Importar ese pescado sin pasar por ninguna... Pero más allá de esa situación que debería ser lo menos, para nosotros estamos frente a un hecho grave. Grave que se hagan fichas de senadores de la República, grave que al parecer se utilicen las cámaras para ver la intimidad de los ciudadanos, saber qué tomaron aquellas personas que fueron, no sé para qué se utiliza esa información, si para extorsionar después o qué. Hay una cantidad enorme de elementos que nos llevan a pensar que estamos frente a un hecho sin precedentes en el país, que es necesario reaccionar, no podemos quedarnos tranquilos diciendo... Hay gente haciendo fichas de senadores, opositores o de ciudadanos cualquiera, ¿no? Y además, esta empresa yo la googleé nada más, ¿eh? Yo no sé si ustedes lo hicieron, pero yo encuentro que el gerente es un exmilitar del ejército uruguayo, el gerente general, Marcelo Acuña dice la página, ¿verdad? De la empresa, experto en contrainsurgencia, explosivos y seguridad avanzada en el terreno. Y el presidente del directorio, que en teoría es el que está en Estados Unidos, es un exoficial de operaciones especiales senior del ejército uruguayo, actuó como comandante de las fuerzas especiales en África, Mozambique, Sierra Leona, Congo y Costa de Marfil. ¿Cuál es su nombre? Mario Paniza. Esto es lo que dice la página de la empresa, ¿no? Que es lo que yo hice, entrar a la página, vertical tanto, y ahí aparecen estos gerentes. Yo no sé si son estas las personas que se están comunicando con Anastisiano o no. Lo cierto es que esta empresa se dedica a la seguridad, a la protección corporativa y a la seguridad industrial, ¿no? Y además, al parecer, hacía este otro tipo de cosas. Entonces, bueno, esto es algo gravísimo, que pensamos que esto solo se podía ver en las películas, y empezó a pasar en el Uruguay. ¿Los senadores Charles Carré y Mario Vergara recibieron algún tipo de chantaje o alguna aproximación de parte de alguien que haya manejado información de ellos? No. No tenemos indicios de que eso haya sucedido. Porque lo que plantea la nota de la diría, concretamente, era que esta información que se pide de ellos es para que retiren la denuncia. Sí, en teoría lo que están haciendo es una ficha personal, sus vínculos, sus relaciones. Entonces, al parecer, se les montó una investigación de espionaje a estos dos senadores para ver si le encontraban algo para extorsionarlos, al parecer. Pero eso no ocurrió. Esa era la situación. Digo, ahí se habla de que... No ocurrió hasta el momento, ¿no? Hoy. Sí, de que se buscaría que retiran la denuncia, no ocurrió. Y, de hecho, veíamos el tuit que puso Vergara justamente ante la otra noticia del día de hoy, que es el archivo de la causa. No solo no la retiró, sino que está anunciando que va a apelar y va a seguir adelante. No, por supuesto, porque no nos van a amedrentar, ¿no? Así, aunque hayan tenido alguna aproximación, no nos van a amedrentar a los senadores del Frente Amplio, ¿no? Pero no hubo, digamos, no recibió una amenaza, una extorsión. No, no, no. No recibieron por el momento ninguna amenaza ni extorsión, pero me parece que lo importante no es si recibieron o no recibieron, lo importante es que lo investigaron. Y lo importante es que de los chats de Aztesiano surge que, además, el propio Aztesiano, al parecer, supongo yo que utilizando recursos públicos, le entregó alguna ficha a estas personas, porque eso es lo que le piden, ¿no? O sea, la conversación entre estas personas y Aztesiano es necesito una ficha de estas dos personas, etcétera, etcétera. Bueno, le dicen, la tenés el jueves en la tarde, no la tenés, y luego se termina la comunicación, porque al parecer se le entregó esa ficha, ¿no? Entonces, estamos en una situación complicada. Del punto de vista institucional, para mí esto es muy grave. Es gravísimo. Ya no se puede seguir con la lógica con la que ha instalado el gobierno de minimizar el asunto Aztesiano, ya no es minimizable, ya está claro y demostrado con la poca información que tenemos, porque lo que se ha filtrado es relativamente poco, algunos pocos chats, y como bien decían ustedes, no conocemos los audios, ni las llamadas por teléfono, ni las reuniones personales. Pero de lo que sale de los textos de WhatsApp, ya estamos viendo de que aquí hay una organización que manejaba la posibilidad de investigar personas, la posibilidad de utilizar tráfico de influencias, la posibilidad de generar facilitaciones de reuniones o de participación e información de cosas que iba a hacer el Estado, incluso se habla en estas conversaciones con estas personas, se está hablando de la compra de armamento militar, se está hablando de un conjunto de elementos que están arriba de la mesa, en otras conversaciones se está hablando de la adquisición de pistolas paralizantes, de los radares, es decir, estamos hablando de algo que yo lo quiero decir con todas las letras, nosotros estamos trabajando con mucha seriedad, pero Aztesiano no estaba solo. No puede haber una persona que maneje tanta información, que maneje tantos vínculos y que genere tantas cosas que trabaje solo. ¿Pero a dónde apuntan con eso? Bueno, es que lo que tenemos que hacer es descubrir en una investigación, esperar que la justicia lleve adelante lo suyo, y nosotros vamos a seguir trabajando, pero lo cierto acá, que uno no puede pensar que todas estas cosas, primero, son mentiras de Aztesiano y le mienten a todo el mundo, y todo el mundo le cree, ¿no? Porque a ver, vos podés decir, como he escuchado a algún actor de gobierno, decir, bueno, Aztesiano decía eso pero no tenía nada. Era un charlatán. Era un charlatán, pero sos un charlatán una vez, dos veces. Ahora, cuando te aparecen por todos lados que nadie habla de que tenés un charlatán en la presidencia, no, no es charlatán. Es que efectivamente las cosas sucedían, y lo que está demostrado es que las cosas sucedían, ¿no? Los hechos van demostrando que hay acciones concretas, hay pagos de comisiones, hay reuniones que se dieron. Y lo otro que me parece sorprendente, el Presidente de la República dijo, y yo lo sé porque lo sabemos todos, además, el que entra a la Torre Ejecutiva y dice, voy al piso tanto, me voy a reunir tal, le entrego mi cédula. Entonces, en una intervención el Presidente dijo, están todos los registros de la gente que entró a presidencia. El observador hizo un pedido de acceso a la información y le fue negado porque no hay registros de quienes se reunieron con Aztesiano. Entonces, no era jefe. Ahora no hay registro, no sabíamos, no teníamos indicios. Bueno, basta ya. El Presidente tiene que decir, esto fue gravísimo, yo me tirapata, esto es grave. Hasta lo podrían estar investigando al Presidente. Esto puede ser una infiltración al Estado uruguayo también. Bueno, en parte de las comunicaciones que sea con esta empresa, con CEDEN Miami, le cuenta con quiénes está reunido el Presidente. O sea, el propio Presidente podría sentirse que lo estaban espiando a él mismo en cómo se estaba, con quién se reunía, con quién se dejaba reunir, por qué temas. Entonces, estamos hablando de dimensiones que no se puede seguir minimizando. Ahora, hay una investigación que está haciendo la fiscal Fossati. El Frente Amplio, por otro lado, crea esta comisión para investigar los detalles. ¿Qué es concretamente lo que quieren investigar que esté por fuera de la justicia? Bueno, acá lo que nosotros tenemos que identificar es dónde están las responsabilidades políticas. ¿Verdad? Porque acá puede haber responsabilidades por acción o por omisión. Es decir, yo dejo hacer y entonces soy cómplice. Sé qué pasa y no me meto. Y esto puede estar sucediendo. ¿No? No lo sabemos. Y eso habla de complicidad. O la otra es la impericia de decir me lo están haciendo en mis narices y no me doy cuenta. Yo digo, el director de la Secretaría de Inteligencia, que estaba en la misma oficina, ¿no se dio cuenta que le montaron una oficina de contrainteligencia al lado? ¿En la misma oficina? No, digo, está en la misma torre. En la misma torre. Está en la misma torre. ¿No se dio cuenta que en la misma torre le montaron una cuestión de contrainsurgencia y contrainteligencia al lado y no lo vio? Me gustaría... Parece ser muy grave, ¿no? Entonces, ¿a qué responsabilidades políticas directas de quienes permitieron esto? Porque cuando los ciudadanos le entregamos la posibilidad de un cargo público a cualquier persona, lo que le decimos es, ¿no se va a utilizar el poder del Estado de violentar mi intimidad para bienes espurios? Me gustaría detenerme en este concepto de responsabilidad política trayendo a la mesa la imputación que hizo la fiscal Fossati del ex-cónsul Stefano Di Conza. Puntualicemos que Di Conza, con apenas 24 años, asume como vice-cónsul en Rusia en septiembre de 2013, después de una resolución que firma Danilo Astori. Entonces, cuando piden responsabilidad política, ¿el Frente Amplio también está dispuesto a asumir la propia? Sí, totalmente. Yo he escuchado a algunos actores del gobierno decir, bueno, ahora parece ser que la vuelta viene hacia los frentaplistas, ¿no? Bueno, según Fossati, empiezan... Los hijos no son responsables por lo que hacen sus padres y sus padres no son responsables por lo que hacen sus hijos. ¿Verdad? La madre de este señor tiene un cargo de confianza en este gobierno. Y este señor es un hombre de carrera de la Cancillería. Yo no sé lo que votan, pero a mí me han dicho varios integrantes de la Cancillería que no vota el Frente Amplio. Pero eso es secundario, digamos. Acá estamos hablando, claro, de cómo lo asignan vice-cónsul con 24 años y que a partir del 2013, según la investigación de Fossati, empieza la falsificación de documentos... Bueno, está claro. A ver, acá hay dos cosas. Lo primero es decir, porque acá lo que se está tratando de colocar eso es, bueno, metiendo el Frente Amplio, tirando un poquito para traer al Frente Amplio a este lado. Lo que yo digo es, acá hay una situación que es la determinante. Esta persona cometió falsificación que vaya a presa. Llevó adelante esas acciones estando en el consulado en Rusia, además tiene una vida particular, no importa la vida de la persona, pero tiene determinadas connotaciones. Él tuvo un cargo de vice-cónsul, fue cónsul creo que fue posteriormente, ahora estaban asuntos consulares de la Cancillería, luego lo trasladaron al Instituto de Investigaciones, y bueno, al parecer está involucrado en esto, que vaya a preso. Ahora, ustedes señalan que lo que esperan es que se asuman las responsabilidades políticas por este hecho. ¿Qué tipo de responsabilidades políticas entienden que se deben asumir? Porque desde que se disparó este tema, el presidente fue muy claro que la responsabilidad es de él, porque él, en definitiva, había confiado en esa persona. Entonces, ahí ya el hilo llega directo al presidente. ¿Qué es lo que pretenden ustedes que ocurra? Bien, el presidente cometió el primer error, que es haber confiado en Aztesiano y darle un poder importante. Ahora, lo cierto es que ahí hay un error en términos de que yo confío en ti en algo, y te encargo de esa tarea. Eso parece medianamente claro. El resto de la institucionalidad que permitió que eso sucediera, ¿dónde están los controles? Porque hay contrapesos en el Estado, ¿no? Hay procesos administrativos. ¿La institucionalidad para qué está? Está para que si yo elijo una persona para llevar adelante una tarea, si esa tarea se empieza a hacer de manera espuria, corrupta, etcétera, etcétera, haya un conjunto de resortes que digan, bueno, por acá no puede pasar. Pero en el caso de un ascripto a la presidencia, ¿quién sería el contralor del contrapeso? Bueno, pero ahí tiene que ver, si utilizó o no utilizó las cámaras del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior. Las jerarquías de la presidencia de la República, que no es el presidente de la República, que es el secretario de la presidencia y el prosecretario. Bueno, hay un conjunto de actores políticos que tienen responsabilidades, porque no pueden dejarse hacer las cosas así. El secretario, el director de inteligencia. Bueno, ahí hay una cantidad de responsabilidades. Vale, identifiquémosla, porque nosotros acá, yo lo que estoy más preocupado es, yo no quiero esto para mi país. O sea, esto que nos está pasando, lo peor que podemos hacer es negarlo. Si lo negamos no lo vamos a arreglar. Arreglémoslo, vayamos a fondo, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente de la República, hasta el hueso, hasta el hueso. Y hasta el hueso también hay que acompañarlo con acciones. Hoy hay jerarcas policiales que están involucrados, yo no sé si son responsables o no, porque acá todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, creo que debería ser una buena actitud del gobierno, y del ministro del Interior particularmente, separar del cargo a esas personas para que se pueda investigar. ¿No sería mejor dejar trabajar a la fiscal, que es la que tiene todo el panorama? Y es lo que está haciendo, Leo, ¿no? Sí, lo está haciendo ella, pero ayer nos ha comunicado diciendo que las filtraciones son inoportunas, está habiendo filtraciones, y está habiendo actos políticos a raíz de las filtraciones. Mi pregunta es, es una pregunta, ¿no sería mejor dejarla trabajar más tranquila? No, yo creo que la fiscal está trabajando con mucha tranquilidad, en un caso de mucha presión. Bueno, se sacó un comunicado diciendo que las filtraciones son inoportunas. Tiene mucha presión, y las filtraciones son siempre inoportunas. Ahora, yo no le voy a discutir a los periodistas las filtraciones que viven de las filtraciones. Pero si el vicecónsul ahora va preso, como tú decías recién, ¿hay responsabilidad política por parte del Frente Amplio? El que lo designó se equivocó al designarlo. ¿Tiene responsabilidad política? El que lo designó se equivocó al designarlo. Y ascendió, ganó un concurso en 2011 de tercer secretario de tercera categoría, y dos años después era vicecónsul en Moscú. Sí, sí, bueno, ahí hay que analizar esa situación y ver por qué se designó de esa manera. Ahora, el vicecónsul no es el problema, el problema es astesiano, ¿no? No se olvidemos, ¿no? Bueno, es un elabón problemático. No, está claro. Que vaya preso, si tiene que ir preso, que damos la responsabilidad política, pero lo cierto es que acá investigaron a senadores del Frente Amplio, le hicieron fichas. Lo que pasa es que hay como... Esto parece la dictadura, ¿no? La dictadura hacían fichas de las personas que pensaban diferente. Bueno, acá se hicieron fichas en un Estado de Derecho y Democracia en Uruguay de legisladoras de la oposición. Ese es el hecho grave que todos tendríamos que estar denunciando y que todos tendríamos que estar asustados porque podemos ser víctimas cualquiera. Si es víctima un senador, imagínense lo que puede ser un ciudadano. Cualquiera puede haber sido víctima de este tipo de acciones de violentar nuestra intimidad. Entonces, esto rompe, de alguna manera, un precepto claro. El Estado no va a abusar de sus funciones. Bueno, acá el Estado abusó. Que personal de inteligencia rusa, de los servicios rusos, haya obtenido pasaportes uruguayos de manera fraudulenta, ¿no es grave? Claro que es gravísimo. Es grave, ¿no? No, es gravísimo eso. Y hay que ver y seguir investigando y seguir el hilo. O sea, acá hay varias derivaciones. Por eso. Este es el problema. Yo creo que Fossati se encontró con un caso que empezamos con los pasaportes rusos y cómo nos falsificaban las partidas de nacimiento allá y los apostillados, que eso es lo que involucra a este cónsul, los apostillados, etcétera, etcétera, a un hecho que cada vez se abre más. Y que yo diría, bueno, ahí me dijeron que hay casi una caja de un camión de información, imagínense, ¿no? O sea, hay tres teras, por lo que escuché a Gabriel Pereira decir de información. Bueno, espero que se haga. Y yo creo que la Fiscal lo está haciendo con tranquilidad, por supuesto, en un caso de mucha presión, donde siempre hay filtraciones, ¿no? A ver, vivimos discutiendo de filtraciones y lo que hay sobre las filtraciones son reacciones políticas naturales, en el sentido, a ver, yo me entero, nos enteramos todos, que hacen fichas de dos senadores que son compañeros míos, y yo digo, bueno, ¿y hicieron de mí? ¿Están pinchados nuestros teléfonos? O sea, entra una psicosis que es complicada, ¿no? Senador Alejandro Sánchez, muchas gracias por estos minutos, volvemos a hablar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahora, cuando...